Mamá, te prometo que a la una estoy acá. No, a la una. Maripaz, no. A las doce y esto es parada en la puerta a las doce. Mamá, me siento temprana. A las doce, hijita, es suficiente. Perdón. Lorena, te he traído este ladrillo para que la próxima vez que te bañes puedas trancar la puerta y así no entre alguien por error, como me pasó a mí, que te vi toda... Sí, ¿no, Tito? ¿No sería mejor cambiar la chapa de la puerta? Sí, sí, claro que sí, pero ya lo hemos hecho antes y no funciona, así que esto es más seguro. ¿Qué dices? ¿Dónde te lo dejo? Mejor llévatelo. No voy a hacer que me provoque tirártelo por la cabeza. Qué padre. ¿Y si? ¿Y si se lo dejas en la puerta de baño? Buena idea. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no avisa que estás acá? ¡No eres tú, hija! Tienes que avisar. ¿Qué haces acá parado? ¡Para y cierra! Sí, claro, sí, perdón. Discúlpame, discúlpame. No, no, no. ¿Qué pasó? La volví a fregar. Siempre la frego con ella. Ya terminé. Hola. ¿Qué estás haciendo? Aquí, hijita, sacándome el uñero. Quiero decir, haciéndome la pedicura. ¿No es horrible? No, 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 hijita. No, no, ya terminé. Cuéntame, ¿de qué se trata? Nada. Quería decirte que ya me enteré que te metiste en la maletera de Maxi. Ah, sí, eso, sí. Sí, hijita, ya, sí, no te voy a mentir. Ese tipo no me da buena espina. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que no te gusta de él? Todo, 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 pero sobre todo lo que no me gusta es su sonrisita de bacán, sí. O sea, antes tu madre tenía mejores gustos, ¿ya? Pero no sé por qué ahora le gusta ese tipo con su ropita ridícula y sus modales impostados. No, 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 no. Para mí ese tipo no es para ella, ¿ya? ¿Y cómo es la persona que sigues para mi mamá? Ah, muy buena preguntita. Mira, el tipo ideal para tu mamita tiene que ser un tipo simple, directo, sin poses. Que no tenga esa sonrisita falsa, pues, ¿no? O sea, no tiene que ser feo, pero tampoco tiene que ser un muñequito de torta, pues. O sea, tiene que ser también un pata chambero, ¿no? Pero que no viva para chambear para que pueda tener tiempo para tu mamita, ¿no? No tiene que ser muy inteligente, ni tener billete, pero sí tiene que tener buen corazón, ¿ya? Y, bueno, también tiene que ser alegre. Le tienen que gustar sus chelitas, ¿no? Pero lo más importante, hijita, siempre tiene que estar para ustedes. ¿Pero? Sí. Ya. Pero sobre todo no tiene que tener es una sonrisita falsa, así toda de bacán, que... Sí, sí, sí. Lo de la sonrisita de bacán me quedó muy claro. Sí, eso, eso. Me enamoré El día en que te conocí Y cada día solo quiero ser mejor Tú me motivas por... ¿Conseguiste trabajo? ¿Como si le importara? Tan solo trato de ser amable. Eso no es amabilidad, señora, es hipocresía. Nunca entendí por qué los empleados se toman las decisiones empresariales de manera tan personal. No tengo nada contra ti, muchacha. No. Sin embargo, sin importarle mi desempeño ni que no me conociera, en menos de cinco minutos me puso de patitas en la calle. Negocios son negocios. ¿Has oído esa frase? Y el fin justifica los medios. Esa también la he escuchado. Algunas veces, sí. Ustedes, los dueños de las grandes empresas, tratan a todos sus empleados como si fuéramos fichas descartables. No les importa nada. No les interesa que nos rompamos el lomo haciendo horas extras para ustedes. No les interesa que el tiempo de maternidad sea un tiempo ridículo. No les interesa que el sueldo no nos llegue hasta fin de mes. Y encima se hacen lo que les importamos, ¿no? Se sienten muy magnánimos regalándonos un pavo, una canasta por navidades. Y ahí se sienten muy bien cuando en realidad lo único que les interesa es su gran tajada a fin de año. Y seguir viviendo en sus magníficas mansiones y todo a costa nuestra. Vivir en esa casa deja sus secuelas. Y estás hablando como esos discursitos de char. Yo entiendo tu frustración. Pero no me culpes a mí de tu incapacidad. Mira, asume como persona adulta la responsabilidad de tu vida. Y si te sientes muy presionada, pues... busca ayuda profesional, un psicólogo. ¡Mamá, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Tuve un encontronazo horrible con Francesca Maldini. Me voy. Oiga, usted. Lo que me faltaba. Señora Francesca, ahora sí se me cayó. ¡Se me cayó! ¿Para lo que me importa? O sea, no solo la despide de su chamba, sino que la trata mal y se burla de ella. No me he burlado. ¿Entonces por qué entró toda llorosa a la casa? Asunto de ella. ¿Usted se acuerda lo que nosotros hicimos cuando usted cayó en la pobreza? No me hagas acordar. Hicimos una campaña a su favor. Bueno, está bien que no le haya gustado la obra del teatro, pero... es la intención lo que cuenta. Para empezar, yo no sabía que era la madre de tu hija. Bueno, ahora lo sabe. Y le voy a pedir que no se meta con ella. ¿Me oyó? ¡Con ella no! Lorena ha sido madre y padre de mi hija durante muchísimos años. Ella solo la ha sacado adelante. Y no solo es una mujer guerrera, guapa, inteligente, divertida, sino que es la mejor mamá que le ha podido tocar a Maripaz. Y yo soy capaz de todo por ella, señora Francesca. Así que ya lo sabe. Lo voy a estar vigilando. Siempre me has parecido patético. Pero con los años se te ha recrudecido. Hola, ma. Mi amor, no te preocupes. Ya estoy mejor. Tengo que contarte algo. ¿Qué pasó? Mira, no es malo. Pero tampoco es bueno. Y también es lindo. O sea, no es lindo, es raro. Pero tampoco es malo, malo del todo. Es lindo. Mapi, basta. ¿Qué ha pasado? Me estás poniendo nerviosa. Creo que a Tito le gustas. ¿Qué Tito está enamorado de mí? ¿De dónde sacas eso, hija? ¿No te has dado cuenta? Por supuesto que no. Se muere de celos desde que Maximiliano apareció. ¿Y tú cómo sabes eso? Valentino me lo dijo. Ay, sí. La palabra de Valentino. ¿Por qué se metería en la maletera? Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Dios mío, no, 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 no. Mamá, ya. Normal. No te arroches. ¿Normal? ¿A ti te parece normal que tu papá y tu amigo enamorado se metan en la maletera de un carro para seguirme? Eso es acoso. Pero lo hicieron porque sospechaban de Maximiliano. Esa no es ninguna justificación y me aterra que los defiendas. No los defiendo, pero mamá, a mí me da pena ver cómo Tito sufre por ti. No tendría por qué. Yo lo busqué porque es tu papá, pero le dejé las cosas muy claras. No, no le dejaste las cosas muy claras porque él no tenía idea de que Maximiliano existía. Porque es mi vida privada. Tampoco le pregunté si él salía con alguien. Oye, mamá, ¿tú estás enamorada de Maximiliano? A ver, ¿a qué viene esa pregunta? No, mamá, quiero saber. Sí. Pues no parece. No parece porque cuando se va de viaje como que ni lo extrañas, no lo mencionas, no te hace falta. Porque sigo con mi vida, pero eso no quiere decir que no lo extrañe. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Ahora que sabes que Tito está enamorado de ti. Eso es lo que tú y el trulo de Valentino suponen. Ay, mamá, ¿no vas a hablar con él y nada? ¿Qué hago? Me voy y le digo hola, Tito. Sé que estás enamorado de mí, lo siento, yo no. Ay, mamá, ¿sabes qué? Yo pienso que mientras piensas en cómo enfrentar esta situación con madurez es mejor que Maxi no venga para acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!